Los submarinos considerados los más poderosos de Latinoamérica son de ataque, de propulsión diésel eléctrica desarrollados conjuntamente por el Consorcio Naval Europeo del mismo nombre creado en 1992 por la compañía francesa DCN y la empresa española Navantía. Estos submarinos destacan por su velocidad, su sigilo y su alto nivel de automatización. La clase cuenta con cuatro variantes, la versión reducida costera CA2000 con el sistema de propulsión anaeróbica Mesma como modo de propulsión principal, la versión estándar CM2000 con propulsión diésel eléctrica, la versión AM2000 derivada de la anterior incorporando el sistema de propulsión anaeróbica Mesma como modo de propulsión secundario. Estamos hablando del submarino clase Scorpene, el cual su primer pedido llegó en 1997 con el encargo de la Marina de Chile de dos unidades. A este siguieron otros cuatro para Brasil en el año 2008. Con el objetivo de conseguir un submarino lo más sigiloso posible, el diseño de los Scorpene incluye un casco, una vela y unos apéndices con unas formas que reducen al mínimo su ruido hidrodinámico. Los equipos de a bordo se montan sobre soportes elásticos que se colocan en plataformas suspendidas, reduciendo así las vibraciones sobre la estructura. De esta manera, se reduce el riesgo de detección por los sensores enemigos mientras se aumenta el alcance de los sensores propios. El uso de acero de alta resistencia para el casco unido a la alta automatización de los sistemas del buque que permite reducir a un mínimo de 31 personas la tripulación, hacen que el peso del sumergible se reduzca, permitiendo aumentar la carga de combustible o víveres, de tal manera que se aumenta la autonomía del submarino. La hélice de estos submarinos gira propulsada por un motor eléctrico de 2.900 kilovatios, alimentado por cuatro generadores diésel eléctricos en la superficie, y por baterías cuando navega sumergido, baterías que se recargan por medio de los generadores diésel al salir a la superficie. Es en ese momento cuando el submarino es más detectable por el enemigo, debido al ruido de los generadores y al tubo de exhaustación que se refleja en el radar. El submarino se maneja desde la sala de control, en la que equipos altamente automatizados se encargan del manejo de la propulsión y la dirección mientras monitorizan los sistemas del buque en busca de posibles problemas. El sistema de navegación recibe y combina datos del propio submarino mediante sus propios sensores a la vez que informan exterior procedente de sistemas de posicionamiento global. La tripulación de los submarinos de la clase Scorpen está formada por 31 personas, alojadas sobre una plataforma soportada elásticamente e insonorizada. En caso de accidente, el sumergible cuenta con equipos y víveres para asegurar la supervivencia de la tripulación durante siete días, contando con un sistema de conexión para una campana de inmersión o vehículo de rescate submarino para el rescate de los tripulantes. El armamento de los Scorpen se compone de torpedos o misiles de crucero, hasta un total de 18 unidades o 30 minas, dependiendo de los requerimientos del cliente. El sistema de control de combate SubTIC se encarga de manejar el conjunto de armas del submarino. Este sistema se compone de un subsistema de manejo de información, el subsistema de control de armamento y de un conjunto de sensores acústicos formado por un sonar pasivo cilíndrico de largo alcance, un sonar activo, un sonar remolcado y un sonar de alta resolución antiminas, entre otros. Y se dispone en seis consolas multifunción alrededor de una mesa táctica central. Chile fue el primer cliente con dos unidades, General Carrera SS-22 y General O'Higgins SS-23, proas fabricadas en Francia, popas en España, un buque ensamblado en cada país, que debían llevar un sonar lateral, no el remolcado, y torpedos Black Shard Mod 3, además de misiles antibuque Exocet. En el año 2008, la Marina de Brasil ordenó la fabricación de cinco Scorpen, dos de estos buques que se encuentran en estado operacional mientras espera la entrega de otro par en los próximos meses. Además que para el año 2030, Brasil espera la entrada al servicio de un submarino nuclear de la misma clase y construido por la empresa estatal Itaguay Construes Navais, ICN, proyecto firmado por Francia y Brasil. Y bueno garras, hemos llegado al final, no olvides de seguirnos y dejarnos un buen like. Hasta la próxima y que Dios los bendiga.